Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Vaya. Bueno, hay un montón de sitios por aquí. Digo, a lo mejor si voy con esto... ¿No? Capaz que cuela, pero no, no ha colado. A ver, por poderes, puedo. Quiero decir. Vale. Por ahí, aquí. Ok. Hola, buenas Buenas por Dios Ábrete, coño Bueno, con nada Claro, no había entendido lo de la gravedad Luego me he puesto a pensar Y he hecho, coño, un momento Ha sido como un fío de la puta Ahora se lo entiendo Si muere no me preocupa Solamente necesito uno Vivo Con tener uno vivo El juego ya detecta como que lo hizo bien ¿Qué dices? Didi es helper Didi puede Ayudarme en cosas Bueno, a ver Si muero Si que es cierto que me lo doy por fallido Es comprensible Es comprensible Era a mi no Que me llevo a uno Y al otro al asesino Hola, buenas Vamos a... A darles un poco por culo ¿Qué pasa? Como que no te cargan las puertas ¿A qué te refieres? Pues vaya Buah, aquí todavía con Ultor, tío No, vale No, vale No Ultor por si no lo sabes Son los malos malhechosos De Zenro Aquí Ultor todavía sigue vivo Todavía técnicamente no lo hemos trajinado por completo Solo un poquito A ver compañeros Existe el fuego amigo No, perdón Existe el fuego amigo, cae el lobo Meterle un tiro Para enseñar que existe el fuego amigo Ahora correr, miserables Correr que si no palmáis Menos mal que al menos se hacen teleport Pero por aquí no podemos ir Solo busquen aquí a la izquierda Hola buenas Yo que se, ya que estoy La de la torreta la va a palmar Eso lo tengo claro Ahora voy a intentar que no palmen Todos De los explosivos tochos me va a tocar mucho la polla Pro Este DLC hay tanques Espero que no Bueno ya hemos llegado Ya hemos llegado técnicamente Por ahí adelante Ya no me pueden llegar Tropas Oh si Por donde han llegado No lo sé Porque esto es la base Dos acciones marauder Completado Mina de proximidad Mina de proximidad Intel Va a hacer solamente Esto Luego ya me pondré a destruir cosas Que se me había olvidado Que si Si hay algunas Que te quitan Eso El poder nacional Tú que eres Destrucción masiva Si Destrucción masiva Hasta los gigantes Necesitan ser amables De vez en cuando Eso que significa Si Como lo sabía Ojo No No si De hecho si He hecho el profesional Si un puto pro Si un puto pro Soldador Y Solo los enemigos Atraen los arcos El soldador Era la hostia No me equivoco Supuestamente hay armas nuevas Vale Unas cuantas además Quiero conseguir todas Antes de Pasarme el juego O no todas Sino muchas Para luego Ir destruyendo Las cosas Como super easy Easy peasy Lemos que easy Supuestamente Aquí el antimateria Tiene que haber Un antimateria No muy Tocho ¿No? O El mismo Antimateria Antimateria Lo dudo Porque en el juego Original En teoría Lo acaba De De hacer Bueno a ver Técnicamente ha funcionado Quiero decir Cojo una La pongo Aquí Cojo esta La pongo Aquí Ah no Calla Cágate Vale Vale Acabo de pillar El nombre Quédate En tu Puto sitio Porque si tú Te vas Pa' Cuenca No funciona La explosión De esto Tampoco Está tocha O sea No nos flipemos ¿No? O sí A ver Si yo exploto Esta No ¿No? A ver Estas tienen que estar aquí sí o sí ¿No? Quiero decir Si yo exploto esta Explota todo No A mí no A mí no que la destruya así Mira, se me acaba de ocurrir una cosa Súper guapa ¿Qué es esta? Yo si lo lanzo a mala hostia No explota Coño O sea, aparto todo Por eso de que si no me muero Eso hago Hace capón Esto lo puedes destruir así En plan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No funciona esto Tengo que hacer La automorición Gracias No funciona No funciona Ha sido Ha sido un Plan decente No Pues tampoco ha sido malo del todo Quiero decir Loinner Más No 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 ¿Qué pasa? Gracias. Vale. Que me he picado, tío. Me cago en la puta. Coge esto. No quería hacer esto, mierda. Ya he perdido tiempo. ¿Y golpear con esto? Se va para la cuenca. Voy a probar a dar una vuelta, ¿sí? A ver si cuela. Bueno, a ver. Técnicamente ha funcionado. Bueno. Sí. Me cago en la cara. Me cago en la cara. No. 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 Me cago en la madre Anas, que tú eres más de lógica que yo Que mierda, Anas No se ha participiado ¿Vale? ¿Cómo mierda hago esta reacción cadena? Estos son los conectores En teoría, ¿no? O sea, ahora mismo Haciendo esto Petan todos los de fuera y todos los de dentro ¿Qué sucede? Que tengo solo una bala Una línea no llega El rango de explosión Es diminuto ¿ lips intelligent? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Comprendedio? ¿Vale? 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 ¿Sí? ¿Vale? 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 Mira, lo voy a hacer ¿Vale? Aparte que Esta subida de aquí Me jode No puedo hacerla Mira Si yo pongo uno Aquí entre medias Se que hay rueda Y el radio de explosión es diminuto ¿Sabes? O sea Se los tengo que poner así de pegados Para que llegue Porque a la mínima que lo ponga Bueno, incluso así Sí que llega Imagínate ponerlo en este radio ¿Vale? Vamos a ver si flota Mira Quiero morir Quiero morir Ahora Vamos a ver si flota O sea Es que tú ten en cuenta El desencadenante Es este Este es el desencadenante Tres en el centro Ahora la cosa Es hacer Una unión Cómo no Porque ya he visto Que el radio es una mierda Y no hay tantos Para que todo Haga De hecho Espérate Que ahora Si me doy prisa A lo mejor Pero Pero si te vas a caer Cáete ya Pero si te vas a caer Cáete ya Cabrón Es que mira Estaba a punto de caerse Va Lo voy a hacer en plan rápido Corre lobo Cáete ya Una aquí en medio. Con este golpeo. A ver si cuelda. Y aquí tenéis una lista de reproducción. Con vídeos parecidos. Y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad. Suscribiros. Y a disfrutar. Lobo. Cada mil corto. Chau chau.